El sábado pasado, el CENIT 5 y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington una denuncia sobre las violaciones a la libertad de expresión en Nicaragua por parte del gobierno del comandante Daniel Ortega. Para conversar sobre esta denuncia y el estado de la libertad de expresión y prensa, hoy nos acompaña como cada lunes Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. La exposición realizada por tres organizaciones nicaragüenses ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resume de alguna manera el estado actual de la libertad de expresión en Nicaragua. Los ponentes hicieron una síntesis de 10 años. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el Centro de Investigación de la Comunicación 5 y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro denunciaron ante la CIDH violaciones sistemáticas de este derecho por parte del gobierno. Los cinco aspectos planteados fueron las agresiones físicas y violencia contra medios, la concentración de la propiedad televisiva y radial, el otorgamiento de la publicidad oficial como premio o castigo, la violación a la ley de acceso a la información y prácticas intimidatorias contra la población. Las organizaciones nicaragüenses solicitaron que su denuncia sea considerada como parte del proceso de conversaciones que la Secretaría General de la OEA lleva a cabo con el gobierno de Nicaragua, las que deben orientarse al restablecimiento de la democracia y respeto por los derechos humanos. Resulta incomprensible o contradictorio el hecho de que el gobierno de Nicaragua suscriba un memorándum de entendimiento con el secretario general de la OEA, presuntamente para mejorar el sistema electoral y fortalecer la institucionalidad del país cuando esa misma institucionalidad ha sido violada a través de fraudes electorales, a través de ruptura de la propia constitución o de anulación de principios constitucionales como el de la libertad de expresión que hemos expuesto acá. Muchos de estas situaciones fueron expuestas al secretario general Almagro cuando él visitó Nicaragua, sin embargo en el componente de ese acuerdo pareciera que este se limita exclusivamente a aspectos relacionados con mejoras del sistema electoral. Si de verdad se tratara de hacer un fortalecimiento de la institucionalidad de Nicaragua, debería empezar por el reconocimiento de que esta institucionalidad ha sido violentada, ha sido violada la constitución. Guillermo, estas tres organizaciones presentaron este informe en el que plantea la grave situación en la que está la libertad de prensa y la libertad de expresión en Nicaragua ante la Comisión de los Derechos Humanos en Washington. Llama la atención de que hubo ausencia del Estado de Nicaragua. De hecho, la vicepresidenta de la Comisión dijo que no entendía cómo un gobierno que ganaba las elecciones con el 72% de los votos no se presentaba o no quería discutir sobre estas violaciones a las libertades en Nicaragua. Creo que la ausencia del gobierno en algunas circunstancias como esto y en la misma ausencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido ya, yo no me haría reiterada, pero sí algunas veces no ha comparecido como se ha deseado. El informe que presentaron estas tres organizaciones es algo que los nicaragüenses de una u otra forma lo conocen, es decir, lo que se estaba llevando ante una instancia de derechos humanos algo que los nicaragüenses de una u otra manera y especialmente medios y periodistas han sufrido a lo largo de estos 10 años, últimos 10 años que debe estar en el poder el comandante Ortega. Una de las peticiones de estas tres organizaciones es que este tema del respeto a la libertad de expresión, a la libertad de prensa en Nicaragua se incluya en el diálogo que el comandante Daniel Ortega o el gobierno del comandante Daniel Ortega mantiene con la OEA. Es que es pertinente. Tenemos que darnos cuenta que el tema de la comunicación, el tema de la libertad de expresión, el tema de la libertad de expresión es un tema político. Y si las conversaciones que hay entre el gobierno y la OEA es de esta naturaleza, obviamente que las tres organizaciones lo que están demandando es que se incorpore como parte del diálogo para que se discute. Si no, habría un enorme vacío. De tal forma que es pensable y al menos los que estuvieron ahí presentes dijeron que sí iban a recomendar que se agregara este documento para que el secretario general de la OEA lo discutiera con el gobierno de Nicaragua. ¿Qué importancia tiene el hecho de que estas tres organizaciones que trabajan el tema de la comunicación y el apoyo a la libertad de prensa en Nicaragua se presenten en Washington y presenten ante la comisión esta denuncia? Estamos hablando de una denuncia que reúne 10 años de maltrato, por decirlo así, a la libertad de expresión y de prensa por parte del gobierno del comandante Ortega. Se hacía necesario ya sistematizar y sintetizar estos 10 años en las relaciones que ha habido entre el gobierno y los medios de comunicación y los periodistas. Nosotros más bien podríamos hablar de desencuentro. La política del gobierno ha sido invariable a lo largo de estos 10 años. En los primeros años, cuando se instalaron los foros de periodistas sandinistas y hubo agresiones contra los medios de comunicación, lógicamente que se esperaba que al menos en otros ámbitos el gobierno tuviese una mayor amplitud, sobre todo partiendo de que fue al propio presidente Ortega quien le correspondió aprobar la ley de acceso a la información pública en mayo de 2007. Es decir, tiene 10 años esta ley y vemos que la ley es letra muerta. De tal manera que vamos a ver qué repercusiones va a tener ya en el ámbito internacional porque el 3 de marzo en Viena el relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas, el relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, la representante para la libertad de los medios de comunicación de la Organización para la Defensa y la Cooperación de Europa y la representante para el acceso a la información y la defensa de los derechos humanos africana, igualmente presentaron un documento donde el centro de la discusión tiene que ver alrededor del tema de la libertad de expresión. Es decir, es un tema que el presidente Trump se ha encargado de colocar como un tema prioritario en la agenda de los gobiernos del mundo. Eso obviamente que va a repercutir, veremos de qué manera, veremos cómo se incorpora y si esto al menos en esta ocasión genera una discusión alrededor del tema de Nicaragua. Yo sigo creyendo que es un error de las organizaciones gremiales y un vacío de las escuelas y las carreras de comunicación que no se hagan cargo de este tema. Es un tema que compete a los nicaragüenses. Pero a mí me alegra que a una organización de derechos humanos como es el CENIT se haga cargo del tema. Pero esto, Carlos, yo creo que tiene que sistematizarse. Es decir, los medios deben de hablar de cuál es la situación, cómo es que se ejerce el periodismo dentro de las limitaciones que impone el gobierno y darnos cuenta de que compete a todos los nicaragüenses y no solo a los medios de comunicación y a los periodistas. Sacarlo, pues digo yo, del ámbito de los medios, aunque sea en ese escenario donde se debate el tema. En esta denuncia que hicieron estas tres organizaciones, el CENIT, la Fundación, Violeta Barrio de Chamorro y Cinco, mencionaban cinco aspectos principales que reúnen o representan el asedio, la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua, que son las agresiones físicas y violencia contra los medios de comunicación, la concentración de la propiedad televisiva y radial, bueno, en manos de prácticamente dos grandes grupos, que es la familia del presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo y el empresario Ángel González, el otorgamiento de la publicidad oficial como premio o castigo, ya vemos que el Estado o las instituciones del Estado en realidad no se anuncian en aquellos medios considerados independientes u opositores por parte del gobierno del presidente Ortega, la violación a la ley de acceso a la información y prácticas intimidatorias contra la población. Uno de los temas en los que tu trabajo investigativo y como experto en comunicación se ha centrado es en esa concentración de la propiedad de los medios de comunicación. ¿Cuál es el balance que hace hasta ahora o que hace en este momento, a la fecha, el observatorio de medios? El tema de la concentración debería ser un tema preocupante, no solo, vuelvo a insistir, de periodistas y medios de comunicación, debe ser un tema que se debe hacer cargo la ciudadanía, las organizaciones gremiales, las organizaciones políticas, religiosas, porque entre menor sea el número de dueños de las estaciones televisivas, menores son las posibilidades que la ciudadanía tenga de manifestarse. Y cuando hablo de ciudadanía me refiero a todo el conjunto de la sociedad nicaragüense porque esto limita los temas, limita los actores y lo que vemos en el caso de los canales que están bajo la propiedad de González es que se auto excluye de la formulación de críticas al gobierno nicaragüense. Y en el otro, si es necesaria la crítica, y sabemos que lo es para el ejercicio de la democracia, nos encontramos que en los otros canales, es decir, en los canales que son propiedades de la familia presidencial, no hay nunca la más mínima crítica a la gestión de gobierno. Entonces, donde lo querramos analizar, nos damos cuenta que resulta lesivo para el desarrollo de la sociedad nicaragüense que sean únicamente dos actores mediáticos, los dueños de la televisión en Nicaragua. Respecto a eso, te planteo otra pregunta. Tenemos el hecho de que hay un poder político, que es el gobierno, que pone en función todos estos mecanismos para asediar a la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua. ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa del sector privado? Cuando desde el sector privado se adquieren medios de comunicación y esos medios de comunicación tampoco ejercen su papel como fiscalizadores del poder o su papel de voz crítica de las decisiones que toma el poder público. Ese es otro de las sin razón de los medios de comunicación. Un medio que abdica de su función de vigilancia, de contrapoder, del ejercicio crítico, de cuestionamiento, es un medio que a los ojos de la ciudadanía resulta sospechoso. Un medio de comunicación, y están sucediendo en el ámbito nacional una serie de circunstancias y situaciones que ameritan una mirada crítica y vos encontrás que van más allá, no solo nos critican, sino que hacen abstracción de esos hechos, como que si no sucedieran en el entorno nicaragüense. Obviamente que esto induce a las personas a preguntarse qué es lo que realmente está pasando. Pero también hay otro elemento, Carlos, que no podemos nosotros dejar de introducir en el análisis, y es que las organizaciones empresariales deberían darse cuenta de la importancia y el significado que tienen los medios para el desarrollo de la ciudadanía nicaragüense. Y entre mayor sea el número de dueños de medios de comunicación y donde las libertades se ejerzan sin cortapisas, sin condicionalidades, sin asedio, las posibilidades del desarrollo nacional y la posibilidad de la convivencia entre los nicaragüenses van a ser mayores. Porque nosotros no podemos estar siempre esperando que sean únicamente dos actores lo que de una u otra forma den las visiones y versiones de lo que acontece en Nicaragua. Tenemos que darnos cuenta de la urgencia y de la necesidad, como señalaron estas tres organizaciones, de que la libertad de expresión, uno de los elementos básicos es el acceso que debe haber de los medios de comunicación, no solo a las organizaciones públicas, como establece el artículo primero de la ley de acceso a la información pública, también a las organizaciones privadas que reciben dinero del Estado, que reciben licencias, igualmente concesiones, están obligadas a rendir cuentas. Entonces, si los medios no presionan, la rendición de cuentas en este país va a seguir siendo un tema o una asignatura pendiente. De ahí que el sector empresarial debería preocuparse un poco más sobre la necesidad que tiene él de demandar, no como hacía antes, únicamente. Yo veo reclamos de diversos dueños y directores de medios que dicen que no quieren otorgar publicidad a medios que cuestionan al gobierno para no maldisponerse al gobierno. Yo pienso que además de ser una cobardía de parte de ellos, están traicionando principios democráticos en los cuales dicen ellos practicar. En un momento fue Anchan el que hizo ese llamado, en otro fue el COSEP. Cuando vos pasas revisión con los dueños de los medios de comunicación y con los directores de espacios y les preguntás cuánta publicidad tienen acceso de parte de las organizaciones privadas, te dicen que es muy limitada. De tal forma que en verdad no hay un apoyo sistemático para que los medios funcionen en este país. Y aluden una especie de miedo porque dice que no quieren pelearse con el gobierno con el que el sector privado tiene excelentes relaciones. Pero en ese miedo y en esa buena relación que tienen con el gobierno lo que están haciendo es no apoyar una institución que es el periodismo que es importante para la democracia en Nicaragua. A pesar de esa falta de apoyo el periodismo independiente y el periodismo de investigación en Nicaragua se mantiene con buena salud durante 10 años de asedio de parte oficial. Sí, lo que sí recordemos que en Nicaragua la tradición del periodismo nicaragüense al menos se mantiene invariable. Es decir, el periodismo nicaragüense cuando uno revisa desde los mediados del siglo pasado a esta hora vamos a encontrar el denominador común que es un periodismo beligerante. Y dentro de esa beligerancia el periodismo nicaragüense está en solicitarle cuentas al Estado en señalar los vacíos en señalar los errores que se cometen y yo pienso que eso es necesario para el ejercicio del poder. Es decir, un poder que no es sometido a un tipo de escrutinio es un poder que se sabe a un nímodo o que con el tiempo lo que va a hacer ir aumentando sus niveles de intolerancia en un país donde existe una deuda histórica de parte de los políticos porque la falta la intolerancia en Nicaragua o la falta de tolerancia en Nicaragua es histórica. Si partimos de la época del somocismo y estamos hablando desde los 30 del siglo pasado a esta parte nos vamos a dar cuenta que son muy breves los periodos en donde los gobiernos han sido receptivos a los cuestionamientos de parte de los distintos sectores y si se sigue insistiendo sobre la necesidad de que la libertad de expresión ya no sea asediada ni condicionada quiere decir que ese tema sigue siendo lesivo para la sociedad nicaragüense y que hay determinados actores que se sienten también afectados en ese ejercicio de tal forma que esa beligerancia del periodismo nicaragüense con esos pocos márgenes que quedan lo que te demuestra es que va a seguir vigente y que van a seguir demandando al gobierno la necesidad de que mejore su tratamiento con la prensa y que por fin verdad yo esperaba que este gobierno fuese el que rompiera con un comportamiento que es indebido en la época del sandinismo le negaron publicidad a la prensa la publicidad oficial la usaron de manera discrecional cuando llegó al poder doña Violeta la usó de la misma manera yo pensé que eso se iba a romper eso cuando llegó alemán se hizo de la misma manera cuando llegó don Enrique se le aplicó alemán se hizo de la misma manera pero yo creí que de parte del sandinismo que se vio sumamente afectado incluso eso fue la precipitación del cierre de barricada en 1996 vos esperabas al menos que hubiera una rectificación y que la publicidad oficial se comenzara a manejar de acuerdo a estándares internacionales y no fuera arbitrada y una manera caprichosa por parte del estado muchas gracias Guillermo por estar con nosotros y analizar esta denuncia interpuesta ante la comisión interamericana de derechos humanos en Washington ustedes pueden leer la denuncia completa y toda la cobertura de este tema en confidencial.com.ni lama para las suscríbete a las suscríbete